En la Guajira ya no solo se destaca la semblanza de la estatua de la aspirante Padilla Aunque mi tierra tiene muchas cosas, trata que despiertan la esperanza que se encontraba dormida Aunque mi tierra tiene muchas cosas, trata que despiertan la esperanza que se encontraba dormida En Villa Nueva el acordeón, que nuestro pan de cada día En Barranque es grande la emoción, cada vez que canta Leandro Díaz Y es que mi Guajira este folclor siempre tiene las velas prendidas Y es que mi Guajira este folclor siempre tiene las velas prendidas Todo el amor a mis viejos Francisco el hombre padre de nuestro folclor nos dejó el amor amor pa' cantarlo con orgullo Y las canciones nos nacen del corazón, tal cual si fuera una flor, que brotan de sus capullos Dejo cerca está la semilla, que dejó sembrada a Chema Gómez Y a través del tiempo germina en acordeoneros y cantores Y en cada rincón de mi Guajira, nacen cuentas y compositores Y en cada rincón de mi Guajira, nacen cuentas y compositores Y en cada rincón de mi Guajira, nacen cuentas y compositores Y en cada rincón de mi Guajira, nacen cuentas y compositores La canción acierta la amargura que uno acecha y le sirven como receta En nuestra mente se engalana, lo más bello de una inspiración Para cantarlas en parrana, para cantarles a el amor Y al compás de caja y Guajira, vibran las topas de un acordeo Y al compás de caja y Guajira, vibran las topas de un acordeo Gracias por ver el video